Ángel Azul Ángel Azul En mi alma falta un ángel Y ese ángel eres tu amor Y yo quisiera alcanzar Las estrellas, la luna Y podértelas dar Nada más para ti Para ti porque No tengo nada Tan solo un corazón Para mi amada En mis noches te sueño Y te puedo besar De tu amor soy el dueño Y en paz Ángel Azul No tengo nada más para ti No tengo nada más para ti No tengo nada más para ti Gracias.